Ciertamente el tema de la necromancia es tan fascinante como extenso, y este podcast está lejos de ser una guía completa del tema. Dentro de las ideas de la brujería tradicional y desde una postura netamente animista, los diversos elementos usados dentro de las prácticas mágicas a un nivel cosmológico, las Cliffoth, son aquellas emanaciones negativas que se oponen a los poderes del Sephiroth. Cuando hablamos de magia sexual desde una perspectiva del sendero de la mano izquierda, esto quiere decir que el enfoque, aproximación de la magia sexual se centrará sobre todos aquellos aspectos. Introduzcámonos entonces brevemente. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Echos del Abismo. Antes de comenzar, me gustaría recordarles rápidamente que me es de mucha ayuda y utilidad que le den me gusta a este video, lo comenten y por supuesto, si son nuevos en este espacio, se suscriban a este canal. Asimismo, si está dentro de sus posibilidades y deseos, pueden hacer parte de la comunidad de miembros de este canal de YouTube y dar sus aportaciones por medio del Supergracias. Todas ellas son formas en las que definitivamente ayudan a que este proyecto siga creciendo y avanzando. Y para terminar, recordarles que si les gusta la forma en que hago los videos, si les gusta todo el contenido que pueden encontrar aquí en mi canal y en mis redes sociales, pueden ver todavía mucho más en mi comunidad en Patreon, donde hay todo tipo de escritos, podcasts, entre otras cosas. Como pueden notar, estoy tratando de volver a esa dinámica que tenía hace mucho tiempo atrás, de hacer videos de forma mucho más regular y constante. No puedo prometerles que volveré a los ciclos de antes, pero sí que trataré de hacer todo lo posible por seguir nutriendo este espacio. Una cosa que me dejan estos casi 6 años ya de carrera con este proyecto, es la necesidad de tenerme que transformar, de tener que cambiar y evaluar constantemente mis propias dinámicas. Y en ese sentido, pues he decidido abrirme un poco más a la banda y no estar únicamente presto y dispuesto a hablar de temáticas que supongan quizás algo muy estructurado, muy complejo, sino poder abordar otros aspectos que pudieran parecer mucho más sencillos, pero por supuesto que no dejan de ser importantes. Si les gusta este tipo de dinámicas, por favor recuerden que pueden dejarme en los comentarios sus sugerencias para futuros temas aquí en Ecos del Abismo. Entrando concretamente en materia, cuando hablamos de libros de ocultismo, nos referimos a toda clase de textos, obras que tengan como eje principal o como objetivo central el trabajar o tocar temas relacionados con la espiritualidad, el misticismo, lo esotérico y por supuesto también el tema de la magia, la brujería y la hechicería. El ocultismo es un asunto muy grande, muy amplio y como ustedes saben, pues mi afinidad personal es el sendero de la mano izquierda, es el enfoque que tiene este proyecto, pero desde luego existen diferentes corrientes y manifestaciones y tradiciones que hablan de lo oculto. Al día de hoy tenemos una gran cantidad de material disponible gracias a la masificación de la información. Hace muchos años atrás, el gran problema que se suscitaba era la falta de información o los limitados libros con los que se contaban, sobre todo en español. Tratándose de libros que, si bien son considerados por algunos joyas del esoterismo y del ocultismo, pues de todas maneras seguía siendo una información muy limitada y ahorita sí entrando concretamente en materia, en términos del sendero de la mano izquierda, pues todavía mucho más. La magia, a pesar de tener ese componente que va mucho más allá de la religión, de lo que socialmente es aceptable, pues tenemos que recordar que durante muchos años fue trabajada como una especie de neocristianismo o neojudaísmo, donde a pesar de estar trabajando con elementos que las religiones oficiales no están de acuerdo con ellas, pues en el fondo se seguía trabajando sobre esa idea de Yahvé, de los ángeles de la luz, etcétera, etcétera. De hecho muchos cuentan, a quienes les tocaron esos tiempos, porque a mí definitivamente no me tocaron, con mucha nostalgia que las únicas maneras que tenían para encontrar información era carteándose con otros practicantes, intercambiando alguna información que pudieran conseguir y cuando comenzaron el tema de los correos electrónicos, pues algunos compartían ciertas informaciones que por allí conseguían o que tenían acceso y los más beneficiados que tenían acceso al inglés, pues por supuesto ayudaban a otros. Ahora ese no es el problema definitivamente, el problema más bien es otro, precisamente por la masificación que hay de la información y de la comunicación. Lo que antes se contaban como un puñado de libros disponibles en español o en inglés inclusive si se quiere sobre el tema de lo oculto, ahora pueden ser cientos o incluso hasta miles me atrevería a decir yo. Es un mercado, lo sabemos y es un negocio el tema de la venta de libros y eso no tiene nada de negativo, pero definitivamente entre tantas propuestas y tantas posibilidades deberíamos tener la capacidad de tener un ojo crítico para poder determinar qué libro definitivamente merece la pena estar en nuestra estantería y qué libro deberíamos de prescindir definitivamente de él. Esto es un tema altamente subjetivo porque estamos hablando incluso de un asunto de gustos y pues para gustos los colores, como dicen por ahí. De manera que a mí me puede parecer un libro toda una joya, todo un tesoro y otra persona no lo utilizaría ni siquiera para pisapapeles, por poner un ejemplo. De manera que mi objetivo con este vídeo no es dejar ver solamente mis gustos o afinidades personales, sino plantearles una serie de ítems o de elementos que considero que pudieran tenerse en cuenta a la hora de juzgar un libro, quizás más por lo técnico o por ciertos asuntos que ya explicaré que por un mero gusto personal. Espero por lo tanto que este vídeo sea como una especie de guía rápida, por así decirlo, que les ayude a tener ciertos elementos de criterio para escoger sus libros de ocultismo. Propuesta y referentes. ¿A qué me refiero con propuesta y referentes? En primera medida la idea central del libro, que creo que eso es básico y fundamental y como bien lo dije, pues puede tratarse de numerosas áreas y objetivos de astrología, de trabajo con entidades, de temas de meditación, de temas de proyección astral, etcétera, etcétera. O sea, el autor nos presenta cuál se supone que es la idea de su texto. Pero además de ello, un libro adecuado, de calidad, no solamente de ocultismo, sino cualquier libro que sea un acto expositivo y que quiera tener cierta solidez y que quiera tener cierta profundidad, pues tendrá unos referentes muy claros en los cuales está basando su trabajo y que le dan esa solidez y esa firmeza y esa rigurosidad a lo que está proponiendo. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Dado que hablar de magia es definitivamente hablar de un tema muy subjetivo, donde definitivamente no estamos comentando o tratando algo que se pueda corroborar, comprobar, confirmar, por lo menos no desde los métodos científicos y positivistas, donde podamos decir que existe una verdad sobre algo. Porque hablar de cosas como contactos con espíritus, proyección hacia ciertos planos, el desarrollo de supuestas habilidades que tenemos los seres humanos o que podemos llegar a desarrollar. Los libros de magia y ocultismo, por lo tanto, deberían de tener o necesitan tener un componente que le hagan un libro fuerte, sólido, estable. Y para eso funcionan los referentes. Referentes que no únicamente tienen que basarse en otros practicantes. Hay ciertos libros que contienen, por ejemplo, referencias a estudios antropológicos, sociales, culturales, históricos, mitológicos. Eso es muy importante que todo buen libro de ocultismo, llamémoslo así, tenga consigo. Porque una cosa es la interpretación, que es a lo que yo voy cuando hablo de propuesta, de el practicante, del escritor. Y otra cosa es definitivamente de dónde está sacando esto. Si yo voy a decir, por ejemplo, que el rey Asmodeo es representado por una espada, ¿de dónde me sacó eso? ¿De mi gnosis personal no verificada? Y si es así, entonces, bueno, podríamos decir sin querer invalidar la experiencia de la otra persona que efectivamente pueda ser una persona que tiene la capacidad de llegar a desarrollar este aspecto y elemento. Pero una cosa es lo individual, es decir, que yo reciba ese mensaje y lo trabaje desde ahí. Y otra muy diferente es cuando hago un ejercicio como un libro que se trata de el esparcimiento de una idea hacia un grupo determinado de personas. Esas personas le escalaría mucho mejor o tendría mucho más sentido si hay una base, si hay un fundamento, bien sea desde un texto sagrado como el Talmud, el Sohar, la Torá, en el caso, por ejemplo, de estos asuntos de Medio Oriente, si está basado en un descubrimiento arqueológico, histórico o algo por el estilo. Definitivamente hay una gran diferencia entre el libro que cita y el que no lo hace. Desde luego habrá quienes digan, bueno, pero eso es para los que les gusta el rigor académico. Un libro de magia es un grimorio que trata sobre espíritus, sobre entidades, sobre sellos, sobre cómo llamarles, sobre cómo invocarles. Está bien, pero definitivamente no podríamos calificar, por lo menos en términos técnicos, que ese libro tenga lo que es fundamental cuando se presenta cualquier tesis. Es unos argumentos que sustenten precisamente esa idea, le den esa fuerza, esa validez y esa solidez que es necesaria cuando se trata de presentarle a otros una idea. Tinte del discurso. Aquí me refiero a la manera en que el autor está presentando su idea. Es decir, una cosa es yo exponer, supongamos, porque no voy a dar nombres puntuales, esto se puede prestar para muchos malos entendidos. Entonces, supongamos que existe un libro que se llame Los Rituales de Belseú. Una cosa es lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer el autor de presentarnos a Belseú, de decirnos quién es, cuáles son sus referencias, cuál es su historia y demás. Y otra cosa es lo que él está intentando transmitirnos por medio de ese libro. Es decir, nos está entregando un marco de trabajo para que nosotros podamos desarrollar ciertos rituales o ciertas acciones y entrar en esa gnosis de Belseú. O por ejemplo, como suele suceder mucho hoy en día, ese autor lo que está tratando es de convencernos que él es una especie de elegido preferiti, heraldo, sacerdote, escogido supuestamente, en ese caso por Belseú, para fungir sobre la tierra como una especie de emisario de su mensaje. Porque hay una gran diferencia. Definitivamente los libros que son escritos de esta forma parecen utilizar más bien como fachada o como justificante los espíritus y las entidades para alimentar la que podría ser fácilmente una gran vanidad, egolatría y hasta a veces incluso un complejo narciso en el autor que está tratando de presentarse de esa manera. Pero supongamos que es cierto y que esa persona es alguien muy especial que ha sido escogido por los espíritus para traer su mensaje sobre la tierra. Pues como mínimo tenemos que ver qué refleja la vida de esa persona, de ese autor. ¿Tiene un templo? ¿Tiene un lugar? ¿Ha constituido algo que realmente lo llegue a hacerse digno de ser llamado un heraldo, un emisario, un sacerdote de ese espíritu? ¿O simplemente se trata de un autor que está tratando de convencernos que él es lo más grande, lo más poderoso que ha parido el universo y que incluso los espíritus le están buscando para que trabajen con él? ¿Por qué menciono este tema? Porque definitivamente, vuelvo y repito, los libros que están constituidos de esa manera, lo único que nos van a presentar es un culto al ego, un culto a la vanidad de ese autor, donde capaz y podrá darnos ciertos métodos, estructuras de trabajo y demás, pero por lo general estas personas están más enfocados en vanagloriarse a sí mismos que en entregar una información que sea óptima y de calidad. No hay que olvidar que por mucho rigor que de todas maneras se le quiera dar el trabajo de la magia, es decir, por mucho rigor académico, por mucho sustento que se le quiera dar, hay un momento donde tenemos que saltarnos o nos saltamos definitivamente hacia otras líneas que colindan más con lo que es la gnosis personal de cada individuo, de cada persona, en este caso de cada autor que está escribiendo su libro. Pero incluso resultaría importantísimo que ese autor nos dejara saber que esa es su gnosis personal, que ese es el resultado de su trabajo, porque ahí definitivamente tenemos que hacer dos cosas. Una, ver qué tan convincente o qué tanto resuena con nosotros el discurso que se nos está intentando presentar y dos, que es un elemento que mencionaré un poco más adelante, la forma en que el autor nos dice que podemos ponernos en contacto con esa gnosis personal suya. Dogma y doctrina. Creo que he mencionado en un par de oportunidades la diferencia entre espiritualidad y religión. La espiritualidad es un camino individual que se emprende de acuerdo a unos gustos, de acuerdo a unas afinidades que uno tiene, donde se presentan unas búsquedas interiores por unos objetivos específicos y podríamos decir que el practicante es un participante de esa experiencia, mientras que la religión se trata simplemente de asumir como ciertas un conjunto de creencias, ideas, preceptos y filosofías y realizar ciertos hábitos en algunas oportunidades para reforzar justamente esa creencia o para ser parte de un grupo o conglomerado que está representando esas ideas. El ocultismo, o por lo menos como a mí me gusta verlo y como me gusta asumirlo, es un camino de espiritualidad. Por lo tanto, cuando un autor, independiente de dónde lo haga, sea de mano derecha, de mano izquierda, desde el satanismo, desde los Rosacruz, desde lo que ustedes quieran, de alguna manera nos va llevando hacia asumir un pensamiento doctrinal, dogmático, donde nos diga, haz que si usted quiere participar en esto, usted tiene que actuar de esta u otra manera u otra forma. Definitivamente es un libro que más bien está por esa línea del adoctrinamiento que, vuelvo y repito, a mi modo de ver no es coherente con el asunto del ocultismo y de la espiritualidad. Por lo tanto, todo aquel libro que trate de convencernos de actuar, de pensar, de modificar la conducta de alguna manera, de un modo en el que nos resulte contrario o que no es de nuestro gusto, de nuestro agrado o que va en contra de nuestra voluntad, es un libro que hay que desechar. Especialmente en el tema del sendero de la mano izquierda, hay cosas que son bastante escabrosas que no puedo mencionar puntualmente para que youtube no me censure este vídeo, pero yo creo que por ahí algunos tendrán idea, sobre todo desde las típicas y clásicas ideas que se tienen frente a que los satanistas, por ejemplo, hacen x y y cosa porque ellos son los representantes del mal de alguna manera sobre la tierra o persiguen esa idea del mal, que es un mal entendido desde el contexto religioso y no espiritual. Vale la pena aclararlo. Yo comparto mucho la idea de don Héctor Escobar Gutiérrez, que en algún momento dijo en una entrevista que le hicieron sobre este tipo de asuntos precisamente, y era cuando él mencionaba que toda acción del satanista, porque él se consideraba satanista, desde luego, era una acción que le iba a ayudar o le iba a llevar a un mayor elevamiento de su entidad egoica, es decir, iba a resultar una acción beneficiosa para sí mismo. Y por supuesto, hay ciertos actos desordenados que, si se llevan a cabo y se cometen, traerán grandes y enormes y graves consecuencias sobre el individuo. Entonces, sobre todo desde este aspecto del sendero de la mano izquierda, hay que cuidarnos mucho, quizás no pasa tanto en español, pero en inglés sí, de ciertas literaturas, de ciertos libros que por ahí quieren llevar a la gente a cometer actos que son delicados, que son complicados, de eso no se trata definitivamente. Yo les diría que, a pesar de que se dice que uno puede sacar algo de provecho de cualquier cosa, definitivamente es mucho mejor mantenerse alejado de ese tipo de literaturas. Lo único que están tratando de hacer es adoctrinarnos, es de convencernos de algo o incluso invitarnos a ciertas acciones que en muchas oportunidades terminarán trayéndonos consecuencias muy negativas sobre nosotros. Además, desde el mismo principio que se supone que aboga, o los mismos principios por los que aboga el sendero de la mano izquierda, los cuales son individualidad, voluntad y prácticamente que cada uno es dueño de su propia vida y debe ser el único que dictamine lo que está bien y está mal para ella, pues no tiene ningún sentido, ni siquiera porque se trata de un libro del sendero de la mano izquierda, tratar de convencer a otros de seguir una línea de pensamiento en particular. Creo que eso es un asunto que cada uno de nosotros definitivamente debe de seguir y, por tanto, un libro adecuado de ocultismo, me lo parece a mí, será un libro que abogue precisamente por esa voluntad y no buscará impulsar al individuo a pensar o a comportarse de maneras que simplemente el autor, sea por las razones que sea, está queriendo que las personas que lean su libro así lo hagan. Claridad, coherencia y cohesión. Esto es algo que obedece ciertamente aspectos muy técnicos. Hablamos del uso correcto de la ortografía, de la gramática, incluso de que el texto mismo se entienda. Hay un enorme problema en todo este asunto de la magia y el ocultismo y es que parece ser que más de uno siente que porque es practicante de magia o porque tenga cierto desarrollo en la magia, eso automáticamente lo convierte en un escritor y realmente no es así. Bueno, hoy en día cualquiera puede escribir un libro, eso es una realidad, así como cualquiera puede tomar una fotografía o cualquiera puede hacer ciertas cosas que diríamos implican un rigor mayor y un estudio. Hay libros que definitivamente por ejemplo sin mencionar nombres propios comienzan hablando de una cosa en un párrafo y al siguiente no desarrollan la idea y la persona se queda completamente perdida. Eso es erróneo y equivocado, no hay que olvidar que un libro tiene una intención comunicativa y por lo tanto para que la comunicación pueda darse de forma efectiva, para que el mensaje pueda entregarse de un modo adecuado, hay unas ciertas normas o hay unos ciertos parámetros que hay que tener en cuenta como lo que le decía, la ortografía, la gramática, la coherencia, la cohesión, la claridad en el texto. No entrando en el tema de los estilos porque estilos hay muchos y definitivamente no es lo mismo leer a Asenath Mason que leer a Leister Crowley. Asenath puede tener un lenguaje mucho más simple, mucho más sencillo, mucho más concreto. En cambio leer a Crowley puede resultar todo un rompecabezas por la manera tan intrincada en la que hablaba con sus juegos de palabras, entre otras cosas. Pero que en última se entienda es lo importante. Ya obviamente hay de libros a libros como lo decía, de autores a autores, pero es importante que se entienda el mensaje. Que si el autor por ejemplo va a explicar sobre X tema, pues explique eso dentro de ese párrafo o dentro de ese capítulo que lo está diciendo que lo va a explicar y no que se vaya por entre las ramas, no que se ponga a utilizar lo que es muy común hoy en día, que es una serie de palabras muy rimbombantes de que la oscuridad primordial, primigenia, de la Gnosis oscura, del fuego negro que arde en el interior de todos nosotros y una cantidad de palabras que terminan siendo más bien adornos pero que en el fondo no dicen nada. Un libro adecuado de ocultismo definitivamente tiene que ser entendible, comprensible y claro. Es decir, yo tengo que tener la capacidad, partiendo de la base, eso sí que uno tenga una comprensión lectora decente, pues de entender lo que se supone que me ha dicho el autor. Sea que yo esté de acuerdo al final o no esté de acuerdo, pero debo de comprender lo que se me está tratando de decir. Y en ese sentido el autor tiene la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos necesarios. Bueno, que no sabe escribir o que no es el mejor para ello, pues entonces pague un editor o consiga a alguien que le revise el texto. Pero si un texto se presenta con ciertos errores, con ciertos problemas, pues a sí mismo va a presentar su mensaje y por lo tanto va a resultar un libro que no necesariamente va a cumplir el objetivo que se supone que se está planteando, que es la transmisión de un mensaje. Prácticas y técnicas. En este punto en particular quiero hacer alusión específicamente a aquellos libros que de alguna manera podríamos decir que son grimorios, entendiendo grimorios como tratados que hablan de espíritus, hablan de entidades, que tienen sigilos, que tienen sellos y que tienen también a sí mismo unas estructuras claras para poder trabajar con ellas. Lo digo porque definitivamente hay muchos libros de magia o alrededor del ocultismo que son más bien tratados filosóficos, ensayísticos, las ideas del autor, la presentación o descripción de ciertos elementos. Entonces definitivamente un libro adecuado de ocultismo también será el que nos invite a ir al terreno de la práctica, al no dejar todo únicamente en el mundo de la imaginación o de las ideas sino pasar directamente al terreno de la actividad. Pero incluso aunque así fuera un libro adecuado de ocultismo tendrá una estructura de trabajo, unas técnicas, unos métodos que tengan unos pasos descritos de forma adecuada, un poco volviendo al elemento de la claridad, la coherencia y la cohesión, pero que también se puedan llevar a cabo a la práctica, que sean comprobables. Por supuesto hay de libros a libros. Habrán libros que te digan coge un sigilo, coge una vela, imagina y ya está. Pero puede que hayan otros libros que te digan prepárese durante toda una semana comiendo estas cosas en particular, vaya y consiga estas hierbas, etcétera, etcétera, para llevar a cabo unos procedimientos. O sea, hay de libros a libros definitivamente, para gustos los colores. Vuelvo y repito, si se nos van a presentar prácticas y técnicas, pues que sean comprensibles, que sean coherentes, que no tengamos que sentir que casi que tenemos que hablar con el autor para que nos explique lo que ha escrito, de manera en que el libro mismo se pueda explicar, se pueda entender y las personas puedan llevar a cabo lo que allí se describe. Impacto. Este aspecto definitivamente puede ser algo que cada quien decide. ¿En qué sentido? Pues como lo dije en un principio, puede que para mí un libro sea súper importante, fundamental, me haya volado la cabeza prácticamente y sea un libro que yo diga, este libro lo voy a atesorar toda la vida. O puede que un libro sea, bueno, sí, estuvo bien, estuvo chévere la lectura, ya hice una primera lectura, ahí lo dejo y ya está. Eso definitivamente va a depender de cada quien. Pero yo diría que, en aras de tener en cuenta que hoy en día muchas personas carecen de tiempo, carecen de energía, carecen a veces incluso de los medios para obtener ciertos libros, pues valdría la pena buscar libros que nos dejen ese impacto, que nos dejen esa huella. Por supuesto, es difícil poder determinar cuál libro va a ser esto y cuál no. Si nos vamos a las editoriales, pues todas se van a presentar como que este es el libro más oscuro o más poderoso o más potente jamás escrito, el que tiene los métodos adecuados y prácticos y que lo pueden llevar a uno a conseguir lo que uno desea o a un desarrollo poderoso de la magia. Nadie va a venderse mal, o sea, nadie va a decir, sí, este libro está como chévere, tiene algunas cositas interesantes y bueno, si les gusta, pues cómprenlo. No, por supuesto que no, pero podemos basarnos en reseñas de otros, podemos basarnos en personas que ya hayan leído ese libro o ojeando un poco la tabla de contenido, mirando quién es el autor, cuál es la carrera que ha tenido, como para más o menos determinar hasta qué punto puede ser un libro que vale la pena o no vale la pena. Yo me he llevado muchas sorpresas con diferentes libros que quizás para algunas personas son interesantes, poderosos, potentes, les cambiaron su visión frente a la magia. Yo los leo y digo, bueno, pues a mí la verdad no me lo parece, no me está enseñando nada nuevo o no me está entregando un elemento que yo diga, wow, sí. ¿Qué libros me han generado, por ejemplo, ese tipo de cosas? Hablando de asuntos positivos. El Dragon Book of Essex, de Andrew Chumbly, el Azoetia, la obra de Kenneth Grant. Esos para mí son puntos y aparte. O sea, yo aspiraría algún momento en mi existencia a escribir como esos dos hombres, solamente por dar esos dos ejemplos, llegaron a escribir. Porque es una cosa de verdad magistral. Aunque presentan un universo personal, lo hacen de un modo que para mí es impecable. Son de hecho parte de mis referentes, parte de esos autores que yo digo, wow, definitivamente resultaron toda una inspiración. Pero en fin, eso es algo que cada quien decide definitivamente. Yo espero que estos elementos les permitan tener como una mayor claridad de qué sí valdría la pena leer y qué no valdría la pena leer. A ver, también hay que decirlo. Puede que por cultura general uno quiera saber de muchas cosas, de Mesopotamia, de Centroamérica, de los nórdicos, de los celtas. Pero también es importante uno ser capaz de priorizar. Bueno, cuál es la tradición que yo estoy trabajando, cuál es la corriente que me interesa para yo de alguna manera enfocarme por allí. Porque yo creo que a todos nos ha pasado y sobre todo cuando recién empezamos en esto, que entramos a cuánto grupo de Facebook hay, de WhatsApp, de Telegram o cualquier otro lugar que haya en Internet a descargar una gran cantidad de libros, una gran cantidad de textos que nunca nos vamos a poder leer realmente. Pero que afortunadamente lo digo, tampoco es que nos tengamos que leer. O sea, el conocimiento es enorme, no solamente frente a la magia del ocultismo. De lo que sea es enorme. Y nosotros, pues, como somos seres limitados por el tiempo, por el espacio, por las ocupaciones y por tantas cosas que pudieran haber, definitivamente tenemos que escoger cuál es la línea sobre la cual vamos a trabajar, qué vale la pena que leamos definitivamente y enfocar e invertir nuestro tiempo precisamente en esa lectura. Porque la lectura es en parte fundamental de todo lo que viene a ser el estudio de la magia. Hay mucha gente que se casa con X libro y dice yo ya no necesito nada más esto es lo que yo voy a hacer y listo y ya está y no tengo que informarme. Bueno, es interesante porque por un lado va a desarrollar una estructura de trabajo, una corriente y demás, pero también hasta cierto punto se va a limitar a sí mismo o a sí misma porque el conocimiento es infinito y definitivamente uno lo único que hace, entre más lee o entre más se informa, es desconocer menos, no conocer más. Es mi perspectiva, cuando menos. Para finalizar me gustaría hacer un comentario final dejando de lado los elementos que ya he mencionado sobre cómo escoger un libro de ocultismo y hablando más bien desde el contexto que nos atañe dentro de este canal, el énfasis en este canal que es el sendero de la mano izquierda, ya no hablar entonces por lo tanto de cómo escoger un libro de ocultismo, sino qué libros de ocultismo escoger. Y yo les diría que todos los que sean posibles. Si nos quedamos únicamente con lo que se presenta hoy en día de los autores del sendero de la mano izquierda y corrientes afines, nos vamos a quedar sin una gran información que sea por la razón que sea, no sé, muchos obvian al día de hoy, los autores de pronto dirán, no es mi responsabilidad enseñar cosas que ya cada quien debería saber, simplemente no es su interés. Y lo digo porque yo he encontrado, después de haber leído muchos libros de la actualidad, muchas cosas muy importantes, interesantes en libros del siglo pasado, en libros de 80, 60 años de antigüedad, que quizás al día de hoy pues muchos no los tocan o no han vuelto a ellos o vale la pena rescatarse. Y definitivamente no nos podemos quedar únicamente con libros que abren del sendero de la mano izquierda o desde el sendero de la mano izquierda para nutrirnos de una cantidad de componentes que son necesarios. Recordemos que la magia abarca todo tipo de disciplinas, astrología, proyección astral, control de sueños, toda clase de demancias, el tema de los chakras. Y esos son libros, muchos de ellos, bastante completos, que no están escritos necesariamente desde una filosofía siniestra. Que lo que nosotros tenemos que hacer es sustraer esos componentes y elementos y darle los propósitos que nosotros, ya y sí desde la afinidad espiritual que tenemos, pues perseguimos. Entonces la invitación definitivamente es a que lean muchas cosas frente al ocultismo, no se queden únicamente con lo que actualmente se produce, no se trata de calificar o descalificar o por lo menos no es mi intención en este momento lo que se está haciendo al día de hoy. Simplemente yo les puedo decir desde mi experiencia, desde mi opinión, desde mi perspectiva. Hay muchas cosas que son fundamentales en la magia y que al día de hoy no se están tocando y que es importante tenerlas presente. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por estar aquí. Espero que este video les haya dejado más preguntas que respuestas. Recuerden dejarme todos sus comentarios en la parte de abajo de este video. Trataré de darme el tiempo y la tarea de responder los que más pueda. Les recuerdo también que pueden seguirme a través de mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde subo contenido muy variado y donde también pueden contactarme para temas de asesorías personalizadas, lecturas de tarot, entre otros elementos. Recuerden darle me gusta a este video si no lo han hecho, compartirlo también. Acuérdense que YouTube no le gustan esta clase de temáticas, entonces limita mucho las personas a las cuales puede llegar el proyecto, incluso los que ya están suscritos. Por lo tanto, es muy importante que activen la campana de notificaciones para que sepan cuando haya sacado un nuevo video o incluso cuando esté en directo, que es otra dinámica que suelo hacer por aquí. Nos escuchamos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra! ¡Gracias!